Bueno, doy por buen punto, ahora valorando todo como ha sido el partido y reconociendo el esfuerzo de mis jugadores y darles la enhorabuena, pues tendré que hacer lo bueno, tendré que hacer lo bueno y me tendré que conformar. Pero la idea era hoy sacar los tres puntos en condiciones normales, jugando con 11 y creo que como estaba un poco el entorno, como estaba planteado el partido, creo que hoy era de ganar el partido. Por eso al final tengo una sensación un poco contraria de decir, bueno, estoy contento con un punto, sí, pero me parece que eran tres puntos importantes hoy, que en condiciones normales creo sinceramente que teníamos muchas opciones de llevarnos hoy el partido. No es suficiente, pero bueno, visto cómo ha empezado el partido y cómo ha terminado el partido, es positivo porque el equipo, tras dos palos importantes, como una expulsión, quedarte con el minuto 14 con 10 y el minuto 41 el 0-1, salir a segunda parte y dar la cara y empatar el partido y bueno, tener esa opción quizá de alguna falta, algún córner de meter ese segundo gol, pues creo que demuestra que el equipo está vivo y que este es el camino de cara a ir al sábado a pomperrada a competir e intentar ganar. Cada semana es una pelea, es una guerra, es un desgaste continuo de nuestro psicológico, nuestra cabeza cada semana, te peleas, para, para, para y un puntito que nos sabe a poco, nos han dicho que nos saca el descenso, pero nos sabe a muy poco. Hoy estábamos convencidos toda la semana pensando que queríamos sumar los tres que íbamos a ganar y bueno, no ha podido ser. Por supuesto, hemos llegado al vestuario sabiendo que en el descanso, que bueno, que las íbamos a tener, que estábamos haciéndoles peligro de ya fuera con balones largos, con la estrategia, sabíamos que íbamos a tenerlas, teníamos que estar en ese sentido tranquilos y bueno, al final las hemos tenido, hemos conseguido empatar pronto, pero bueno, luego no ha querido entrar y en ese sentido yo creo que el equipo ha dado la cara, nos hemos vaciado, hemos hecho todo lo que hemos podido y bueno, al final, cuando no te dejan ganar, pues te tienes que quedar contento con lo que has hecho. Gracias por ver el video.